CIPLAFT, Sistema de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo El sistema CIPLAFT es un conjunto de políticas, procedimientos y controles internos implementados por las organizaciones para prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, la FT. Este sistema es una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, ya que permite a las organizaciones identificar y mitigar los riesgos asociados con estas actividades ilícitas. La implementación del CIPLAFT es un requisito legal en muchos países y está diseñada para garantizar la transparencia y la integridad en las operaciones financieras y comerciales. Los requisitos clave del sistema CIPLAFT incluyen política de prevención y control. Las organizaciones deben establecer una política de prevención y control de la FT que defina sus compromisos y objetivos en esta área. Evaluación y gestión de riesgos. Las empresas deben llevar a cabo evaluaciones de riesgo para identificar, analizar y mitigar los riesgos de la FT en sus operaciones y relaciones comerciales. Conocimiento del cliente y debida diligencia. Las organizaciones deben implementar procedimientos de conocimiento del cliente, KYC, y debida diligencia para identificar y verificar la identidad de sus clientes, así como monitorear sus actividades y transacciones. Reporte de operaciones sospechosas. Las empresas deben establecer mecanismos para la detección y reporte de operaciones sospechosas de la barra diagonal FT a las autoridades competentes. Capacitación y concientización. Las organizaciones deben proporcionar capacitación y promover la concientización sobre la FT entre sus empleados y colaboradores. Auditoría y seguimiento. Las empresas deben implementar procesos de auditoría y seguimiento para garantizar el cumplimiento y la efectividad de su sistema CIPLAFT. Relación entre los requisitos del sistema CIPLAFT y la gestión de riesgos. Los requisitos del sistema CIPLAFT están estrechamente relacionados con la gestión de riesgos, ya que su principal objetivo es identificar y mitigar los riesgos asociados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El enfoque basado en riesgos del CIPLAFT permite a las organizaciones anticipar y abordar proactivamente los riesgos potenciales, mejorando la seguridad y la confiabilidad de sus operaciones comerciales y financieras. Alineación de los requisitos del sistema CIPLAFT con otras normas relacionadas. Los requisitos del sistema CIPLAFT pueden alinearse e integrarse con otros estándares y sistemas de gestión, como ISO 9001, gestión de la calidad, ISO 45001, seguridad y salud en el trabajo, ISO 28000, seguridad en la cadena de suministro, BASC y el programa OEA. La alineación de estos requisitos facilita la implementación de un enfoque unificado y coherente en la gestión de riesgos, la calidad, la seguridad y la salud en el trabajo, optimizando la eficiencia y la efectividad de los procesos y recursos de la organización y mejorando su capacidad para enfrentar desafíos y amenazas en el ámbito financiero y comercial. Además, la implementación del sistema CIPLAFT puede complementar y fortalecer las medidas de control y prevención en otros sistemas de gestión. Por ejemplo, las políticas y procedimientos de conocimiento del cliente, KYC, y debida diligencia en el CIPLAFT pueden respaldar los esfuerzos de selección y control de socios comerciales en sistemas como BASC y el programa OEA. Asimismo, la capacitación y concientización en la FT pueden contribuir al desarrollo de una cultura de seguridad y prevención en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo, ISO 45001, y la cadena de suministro, ISO 28000. Una producción de Gingers Game Plus Edge Consultants LLC para la Asociación Colombiana de Academias de Seguridad Privada, ACACEP, en el marco de la convocatoria de G0012023 del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.